qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el alagualense versus el cartaginés un partido muy importante que tendrán que jugar ambos equipos ya que el equipo de el cartaginés buscará la victoria de visita bueno vamos a ver qué pasa en el partido ya que el equipo del alagualense buscará la victoria bueno ojalá que gane el mejor en la cancha el partido del equipo de el alagualense y el cartaginés se jugará en los estadios de el alagualense bueno será un partido importantísimo para ambos equipos ya que sabemos que el equipo del alagualense tiene muy buenos jugadores y el cartaginés también tiene muy buenos jugadores ojalá que gane el mejor en la cancha bueno el partido del alagualense y el cartaginés se jugará a la hora 4 de la tarde hora de centro américa bueno donde ver el partido de él alagualense el volteo lo pueden ver en food tv bueno hasta aquí ha sido el vídeo doy el producto de suscríbanse a tener una comunidad de la ley y hasta un próximo vídeo